¿Qué tal amigos de TDN? Final de vuelta del torneo verano de 1997, disputada el 1 de junio de aquel año, entre la Chivarrayada de Guadalajara y los Toros Neza en el Estadio Jalisco. El cuadro local saltó al terreno de juego con Martín Zúñiga en la puerta con el número 23, con el 2, Noé Zárate, con el 4, Claudio Suárez, con el 8, Joel Sánchez, con el 5, Camilo Romero, con el 7, Ramón Ramírez, con el 6, Alberto Coyote, con el 15, Pablo César, el tilón Chávez, con el 9, Ignacio Vásquez, con el 10, Gustavo Nápoles y con el 11, Manuel Martínez, todos ellos comandados por Ricardo Tuca Ferretti. Por su parte, el cuadro de Toros Neza alineó con Pablo Larios en la puerta con el número 1, con el 23, Javier Saavedra, con el 2, Humberto González, con el 25, Federico Lusenjo, con el 13, Jesús López Meneses, con el 4, Miguel Herrera, con el 6, Guillermo Vásquez, con el 14, Manuel Virchis, con el 20, Carlos Briseño, con el 10, Rodrigo Elponi Ruiz y con el 11, Antonio Mohamed, todos ellos dirigidos por Enrique Mesa. Todo listo para que de inicio el partido entre Chivas y Toros Neza en la final de vuelta del verano 97. Vámonos con las acciones de la primera mitad. Entre todas las alineaciones por parte del segundo local, todos corearon. Enrique Bermúdez. Señoras y señores, aficionados que viven la intensidad del fútbol. Esta es la gran final del campeonato mexicano. El juego de juegos, el partido de partidos. Después de un largo campeonato en la etapa regular, y ahora en la fiesta, llegan los dos mejores, Chivas y Toros. De acuerdo a nuestro sistema, ahí aparece el celayense Beto Coyote. Dando para Batador, va por ella Lusenjo, a fundoná, porque salió bien el argentino. El colorado Lusenjo, con esa clase, pieza clásico, sello del ímpetu, de la lucha, del fundonor. Y aquí pica Batador. Recibió del pilón el hombre que hizo el gol frente al equipo de Morelli. La marca de Saavedra, Memo Vázquez intenta, sale Saavedra, es el estupendo lateral de la derecha. Pegando para el Pony Ruiz. Ahora Memo Vázquez, intentó sobre Lusenjo. Arrebata Gustavo Nápoles, servicio del Regiobondán. Cerraba del otro lado Nacho Vázquez, es una de las novedades. Salió, como ya se ha platicado, Robles. Y entra Nacho Vázquez, el de San Ignacio Cerro Gordon. Es el relevo, en el primer minuto que se cumple ya, de esta gran final del campeonato mexicano de la primera división. Pablo Larios Iwasaki. 70.000 gentes, 69.850 son chivas. Hay una pequeña torna, 150 gentes, cuando mucho de toros allá arriba. El balón para Nacho Vázquez, puede tirar, tiro. Pelota que pasa arriba. El primer arribo de chivas, por ese hombre. De San Ignacio Cerro Gordon, Ignacio Vázquez. Llega y mete el primer disparo, de esta manera, para calentar y hacer la ebullición del Jalisco. Viene Matador. Cruz a bien Memo Vázquez, un medio escudo de gran experiencia. Pumas, Monterrey, Tecos del Autónomo de Guadalajara. Viene Tony Mohamed. Viene al Pony. Viene Tony, la individual. Marcado por Coyote, que le comete falte. Este Mohamed, además de ser un gran jugador, tiene un colmillo del tamaño del mundo. Es un gran jugador, sin duda. Me acuerdo las críticas aquellas, que comió mucho espagueti. Que estaba pasado de peso. Pero es un jugadorazo. Es un jugadorazo. A la derecha se desmarca Saavedra. Prefiere por la izquierda. Al movimiento de Carlos Briseño. Briseño. Pony. Pony. Tiro. La defensa. En última instancia, apareció Camilo. Y vean a Carmen Salinas. Off. Sudó en serio, doña Carmen. Y todo el estadio. Juan Pablo Romero con este. Sí, todo el mundo sufrió porque el equipo de Toros Neza está llegando. Cada vez está sentando más en el terreno de juego. Está recuperando el balón de territorio de Chivas. Fabricando opciones por los costados. En fin, un equipo muy peligroso. La salida del tiburón. Coyote. Tiene a Ramón a la izquierda. Ahí le da. Puede, vean una buena finta. Se puede dar a Camilo con la finta. Se la dejó. Ramón. Tiene a Coyote. Se mueve el tilón sin balón. Arrancó hacia el lado derecho. Prefiere el movimiento de Nacho Vázquez. Nacho. Tiro. En el. Y saque de esquina. Vino el tiro. La intervención. Y la pelota en el metal. Miguel Herrera. Por poco venía el autogol de Herrera. Qué buen movimiento de Nacho. El balón es estupendo. Ahí va Nacho Vázquez. Va resbalando. Tira. El cruce de Herrera. Y el palo cuando Larios ya estaba doblado. Ahí la tiene Pablo. Chivas. En la llegada más importante. Sí, después de la... De Manolo Martínez. En aquel desborde. Este paso en profundidad al corazón del área. Resbala. Ahí resbala. Pero de todos vos incorpora. Y la suerte también estuvo con el equipo del todo. Palota el poste en el rechazo de Herrera. Que viene Noe. Otra vez Noe. Recibiendo de Coyote. Ahí aparece el celayense. Jugando para Zárate. Palón para Tilon. Llega Tilon. Qué bien. Salió el Lario. anticipando escenarios que se duelen es la gran experiencia creo que no tiene nada 40 minutos ahora es el primer tiempo la fiesta de fiestas la gran final vamos 0 a 0 ahí Larios un golpecito pero Larios hace los últimos tranquilo, un frío y a eso se arriesgaba en esa salida el movimiento lateral del equipo de Chivas ahí aparece no, ahí tiene a Ramón, vamos a ver si le da a Ramón ahí lo tiene descubierto, ya le dio vino por él Briseña arrebató a Aranje Briseña en el duelo sigue siendo pelota del equipo escarlate, el equipo mexiquense los toros de ciudad Nezahualcóyotl grandes personalidades hoy aquí Carmen Salinas está Marco Antonio Muñiz varios exgobernadores el actual gobernador de Jalisco Sergio Goirin que Chivas morir mucha gente sin embargo Jalisco ha callado lo ha callado toros en su forma de jugar largo para Caprino el grito de Chivas no ha levantado y creo que un equipo tiene que ser apoyado en el momento difícil cuando vas ganando 5 a 0 ¿para qué quieres grito? es claro que el grito siempre surge de la cancha el jugador es el que alimenta y el que Beto alimenta y crea en la tribuna la pasión que explota en las gargantas llegó Memo Vázquez dando claridad rebote que tiene Beto Coyote cómo aparece ese hombre recuperando esférico si era Sárate por la derecha prefirió el movimiento de Gustavo Nápoles ahí tilón Nápoles qué buena combinación y excelente el cruce el saque de esquina qué bien cruzó allá en el fondo la defensa estupendo Barrio este número 2 siempre difícil de doblar que es Humberto González siempre aparece ese hombre el levantador buen cabezazo de la defensa le pegó Ramón cabezazo fuera de lugar esto ya es extra ilustró Luis Alberto de la Rosa la regla 11 del fuera de lugar y avaló Arturo Fricio Carter con el silvataza ahí lo tienen el momento del toque ¿sabes qué? déjame ver si alcanzó a salir Luzincox y el del fondo no había fuera de lugar este y el del fondo este ahí lo está militando no había fuera de lugar ¿cómo la viste Juan Pablo? bueno pues estoy de acuerdo contigo creo que a la hora que Ramón Ramírez dispara ese pues un poco chorreado estaba en buena posición los jugadores del equipo de la Chivas pero de inmediato el señor de la Rosa había levantado su bandera para indicar la posición adelantada Guadalajara creciendo en esta recta final de la primera parte viene para cobrar Camilo Romero llega el emperador Claudio para buscar un cabezazo desprende el tiburón también queda atrás Ramón y Coyote va a ser de Larios que no corta Larios cabezazo que cerca Larios se fue en banda en esta salida en una mala salida de Pablo Larios Iwasaki el arquero de la selva vean aquí la jugada como la va midiendo el arquero y cierra ya en el fondo Nápoles se alcanza a meter el cabezazo le pegó en la espalda casi una buena oportunidad que se va con la mala salida de Larios que pidió muy mal el balón si además ya no saltas simplemente levantan las manos en el momento en que ya la pelota pasó pero fíjate el anterior a pesar de que se había marcado fuera de lugar inexistente fallida como esta es decir Guadalajara ha tenido pocas oportunidades no ha aprovechado y también cuando falta un minuto la manera de enfrentar partidos de acuerdo a los entrenadores alguien que manda siempre a marcar personal a Mohamed a receptores y aquí todos libres solo presionados se repone tiro le quedó Briseño bien levantó el emperador un gran resultado sobre Mohamed es marcarlo a él o marcar a los receptores pero ahorita ha habido mucha libertad en este partido con la mesa en todo sentido que no ha pesado todavía en el marcador no se ha reflejado en el marcador pero estamos por terminar la primera parte y si esperaba más de Chiro en el tiempo corrido de Televisa 45 y estamos exactos con Arturo Bricio Carter que hace sonar su carina para dar el silbatazo que finaliza la primera etapa aquí en el Jalisco vean al público nuestro marcador la Chiva rayadas del Guadalajara cero Toros Neza cero también cero por cero se mantienen en el medio tiempo Chivas y Toros Neza vamos a una pausa y regresamos para las acciones de la segunda mitad Chivas y Toros Neza se mantienen sin goles al medio tiempo vámonos con las acciones de la segunda mitad Arturo Bricio voltea consulta a los árbitros asistentes vámonos con el segundo tiempo de la final del fútbol mexicano Guadalajara contra Toros Neza Herrera que controla Nacho Vázquez que llega para presionar el equipo de Toros Neza que intenta salir con un balón largo falta Pablo González algún movimiento bueno Raúl para este segundo tiempo ha salido el número 20 de Toros Neza Carlos Briceño ingresó con el 28 Miguel Murillo un cambio evidentemente defensivo Anselmo Alonso alguna otra novedad nada Raúl fíjate que Guadalajara sale con los mismos jugadores y veíamos a Miguel Murillo va a tratar de hacer lo que hacía López Meneses y Aranjo va a quedar un poco más suelto para ir al ataque el poni al frente justo con Mohamed momento más iremos también a saludar a Paco Reyes que ahora estará atrás de la portería de Zúñiga momento más los saludaremos cuando viene Gustavo Nápoles tocando el balón Alberto Coyote Camilo Romero el cambio de juego donde recibe bien el Tilón tocó de primera para Noé esto le pega con mucha potencia al balón otra vez Tilón ya calienta toda la banca de Chivas Mohamed a pelear ese balón con Camilo ha sido determinante la marca de los dos contenciones para tapar la salida de Ramón y de Coyote Paco adelante Paco en estos momentos el sol está cayendo a plomo aquí en la cancha del Estadio Jalisco y es justo señalar también que uno de los hombres como Antonio Mohamed se nota visiblemente cansado vamos a ver cómo se comporta Mohamed que es sin duda alguna el motor funcional del equipo Toros no es en esta parte complementaria una buena observación porque el sol de veras está pegando fuerte hace mucho calor y la condición física va a ser determinante Claudio la tiene el equipo de Chivas tratando de ir al frente entradón hoy en el Estadio Jalisco Coyote vean cómo le presiona Aranjo llega presiona Coyote con problemas Camilo alcanza a hacer una buena pinta y viene la Chivas vean dónde anda Claudio Suárez saliendo al frente balón largo Nápoles quién le va a ayudar llegó el tilón antes controlando y buscando tener salida el equipo de Toros Nesa aquí tiene Herrera este es el Pony Ruiz la marca de Claudio apresurando la marca ahí y bueno luego con Mohamed este servicio Zúñiga con algunos problemas pero llega al balón ¿cuándo sale? hay tensión en el centro rápido que hace Mohamed balón que va a votar antes del área del portero y que le dificulta desde luego accionar aparte por el acoso es decir siempre muy intencionado cualquier servicio de Mohamed como este aquí viene Coyote parece la buena Coyote llega dispara gol gol de Nápoles gol de Brasil la llegada de Coyote es lo que había hecho falta en el primer tiempo ni Coyote ni Ramón llegaban llegaron y la metieron ahora se levanta el público no sucede fuera de la cancha pero la tribuna aquí ustedes la está viendo este público esperaba impaciente y al minuto 5 ya está ganando el Guadalajara todo es el fútbol la actuada proviene de una falta que le habían cometido Herrera y no se marca Herrera se queda desubicado cosa que aprovecha Coyote Herrera va llegando ya demasiado tarde un movimiento muy bueno que hace Alberto Coyote porque no solo conduce la pelota sino desde que la toma le está haciendo con la mano el señalamiento a Nacho Vázquez a donde tiene que ir este le devuelve la pelota entra al área fabrica toda la opción y cierra muy bien Gustavo Nápoles uno por cero gana la Chivas la gana el pilón el pilón dispara el pilón robó el balón a Miguel Herrera dispara está ganando el equipo de Chivas dos goles a cero el haber arrebatado la pelota fue parte parte determinante y llega tilón que fue el héroe contra Morelia vean como le van a ganar la pelota Herrera que se confía buscó el recorte tilón arrebata llega el tilón el disparo a lo largo chivas 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 está encima vamos a ver la jugada del primero la tensión con Nápoles es importante ver si está atrás del balón está muy apretado parece que está ligeramente adelantado dos a cero ganan las chivas Nápoles gol el gusano tres a cero se acabó se acabó este gol mata con este gol chivas está asegurando el partido y el campeonato Nápoles vamos a ver aquí la repetición en el tiro de esquina balón que va pasado estupendo salto es un estupendo salto llega Coyote hay tres goles por cero y el gol que anotó esa confianza y esa serenidad balón al claro y el anticipo todavía de Martínez a Saavedra para hacer el cuarto gol pero es una magnífica acción de Nápoles que se hace en condiciones ya de este marcador y que dicen de Ramón que aquí viene Ramón que centra Nápoles que llega gol otro de Nápoles cinco goles a cero Ramón poniendo un extraordinario servicio Nápoles cabecea cinco goles a cero es otra jugada que es estupenda en su realización porque el pase de Ramón Ramírez es perfecto así como el remate de Nápoles que ya hay demasiados huecos demasiados espacios y facilidad también es cierto pero va siempre acompañando y el servicio es ahí puesto ante la duda de Larios que finalmente se lanza pero ya demasiado tarde es decir la jugada como decían la concepción es la realización perfecta porque como se desmarca como mete el pase siempre adelantado ahí están cinco faltan quince minutos cabezazo allá atrás del campeón y otra vez buscando tener salida el equipo de Chivas allá están ya los trofeos para el campeón y para el subcampeón Aranjo buen gol de Aranjo de media vuelta un gran disparo gol de Toros Mesa era difícil dejarlos en cero Juan y lo estaba buscando finalmente lo encuentran capaz de echarle todo el corazón por delante para tener algo en el marcador y ahí está Aranjo cinco goles a uno están ganando las Chivas bueno pues ya hay cualquier cantidad de gente atrás de la banca de Chivas Pablo si es un mar de gente que están en el festejo y como se recuerda todo ese 1987 donde se dio la vuelta olímpica y la gente empieza a correr el famoso OEOE es algo que se estaba preparando tanto tiempo en Guadalajara y la gente ya se empieza a manifestar al nivel de cancha aquí viene Ramón la tiene oh el de Nápoles allá va el gusano seis goles a uno Gustavo Nápoles que bárbaro que actuación cierto como ya lo había comentado Juan que todos los meses está con el más abajo pero él sigue él pelea él lucha y ya hizo otro nunca en una final nunca en una final un hombre ha hecho cuatro goles así que pasa la historia como el mejor anotador en una gran final ese hombre nacido en Monterrey Nuevo León surgido del equipo de Tigres Gustavo el gusano Nápoles ya está en la historia escuchen el aplauso para Ramón y saben que lo merece y finalmente en el segundo tiempo puedo decir Guadalajara tuvo una exquisita actuación pero con esa ayuda de los goles tempraneros que acabaron prácticamente con el rival nuevamente el grito de campeón oleo oleo atención Camilo el campeón Hernández quien le pega los dos quieren su gol los dos le pegan con mucha potencia el campeón pum a un lado se está acabando el partido cuando sale y es el cierre de una magnífica campaña del equipo de las chivas llegó a tener 18 partidos sin derrota un dato que es estupendo el que nos dio Juan Pablo Romero solo un expulsado a lo largo de todos los partidos del torneo llegando hasta la final ganando sus tres partidos aquí en casa goleando en dos ocasiones sufriendo solamente con el Morelia es decir Chivas está coronando una de las campañas más exitosas debidamente cerrando en casa con broche de oro y goleando aquí viene el equipo de todos necesariamente perdieron un juego en la temporada regular contra Cundin sino la liguilla contra el Morelia y bueno pues están ganando seis goles a uno y fíjate Raúl para complementar lo que decía Juan de la estupenda campaña de Chivas han crecido muchos elementos el pilón ya es una realidad no es Zárate Camilo Romero en fin jugadores el Tiburón Sánchez que no era defensa central y no solo se hizo titular sino hasta la selección llegó en fin un equipo de Chivas que trabaja muy bien en el primer año de Tuca Ferrete al frente han hecho seis goles todos en el segundo tiempo lo que es el fútbol Ferrete venía para trabajar pero no de director técnico querían a Benjáquer otra vez se quedó el Tuca y ha hecho un trabajo sensacional Raúl sí aquí a nivel de cancha ya están la mayoría de las esposas de los jugadores de Chivas es la locura ya se acabó Chivas campeón del fútbol mexicano marcador final en la cancha del Estadio Jalisco las Chivas aplastan seis goles por uno a los Toros Neza y se quedan con el título del verano de 1997 Rodrigo Calz le agradece su atención continúe con la programación de TDN